Le va a ver Brian González, es González el que va a hacer efectivo el cobro del tiro de esquina, viene la pelota bien servida, cargan varios, el cabezazo... ¡Al goooooool! ¡De cerro largo el capitán, el capitán, el capitán! Mauro Brasil, Mauro Brasil, que se golpea el pecho y dice yo estoy acá, yo estoy acá, y a los 46, a los 46, y si el señor Jimmy Álvarez así lo dispone, uno para cerro largo, cero para Fénix. Y lo dijimos realmente, cuando teníamos que hacer más de un gol para poder estar ganando este partido, apareció el capitán, apareció Mauro Brasil ganando en la cancha de arriba, como hemos ganado toda la noche en la cancha de arriba, en el área contraria, un golazo de Mauro, está ganando cerro largo, 1 a 0. Bueno, y vamos a esperar, vamos a guardar, ¿qué sucede acá? Hay un hombre, Fénix, caído en el área chica. Ah, no, 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 no. Bueno, entonces no digo el gol de Mauro ni nada. Espere, 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 Liana, espere. No, pero es chiste, ya es chiste. No, no es chiste, Liana. Es fútbol uruguayo, es VAR uruguayo, es Ribeiro que está en el VAR, es Daniel Rodríguez que está en el VAR, y Jimmy Álvarez como el árbitro central. No podemos pedir más. En el único partido de Uruguay que puede arbitrar este señor Jimmy Álvarez, el presidente de los árbitros, es en un partido que no tiene trascendencia, más allá de los que dicen la gente de Montagueo, porque realmente acá, un partido de trascendencia, ¿cómo no va a ser si los dos están igual en la tabla de posiciones, en la tabla de abajo? Entonces por ahí, aún carapelada de esto, porque otra cosa no se le puede decir, porque lamentablemente también, igual te denuncian, si vos lo decís, algún improperio que se lo merecen, igual te denuncian. Entonces, lamentablemente, ya tiene que irse, ya cumplió sus años, vaya a dedicarse... Vale, 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 cerro largo nomás, cerro largo, que no ni no, 1 a 0 las cosas, ahora sí Eliana, ahora sí decime... El tercero de Mauro Brasil, el gol 18 del equipo. Incursiona Chiqu Club, mirá que bien que la hizo, mirá que pelota que pone en profundidad, tiene tanto cerro largo, viene, 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 gol, 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 gol... ¡Gol! De Cerro Largo, de Cerro Largo Brian, Brian, Brian Brian González apareció para tocar Tras una jugada individual espectacular Del Chiquivillar Se fue de la punta al medio Y se la entregó en largo Para que González dejara por el camino al arquero Merin Y la empujara al fondo de la red ¡Qué importante que es este gol! ¡Qué importante! A los seis del segundo tiempo Dos para Cerro Largo Cero para Feli Y lo dije que el Chiquivillar estaba enchufado ¡Qué bien el pibe Brian González! Eludió al arquero con el arco libre Convirtió el segundo y la tranquilidad de Cerro Largo Ganando 2 a 0 ¡Bien Villar! ¡Bien Brian González! ¡Somos mejores! ¡Estamos ganando! ¡Más allá de la adversidad del árbitro Jimmy Álvarez! Es el primero de Brian González En el equipo el gol 19